...de acuerdo por el que se declara a la elaboración de quesadillas y a la fecha de la quesadilla del municipio de Santana, Lopalucan, como patrimonio cultural y material y racionómico del Estado de Tlaxcala. Conjuntamiento de los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B. ¡Suscríbete al canal!